El cáncer de hígado infantil es raro, un caso en un millón. Debido a la singularidad de esta afección, tanto pacientes como familiares y médicos sienten la carencia de recursos informativos, resultando esto un factor estresante. El proyecto Chilton recopila y analiza toda la información de estudios previos sobre pacientes con cáncer de hígado infantil. El excelente análisis de estos datos ofrece a estos niños alivio, esperanza y ayuda y le permite al médico tratante ser parte de una red global que incrementa la posibilidad de desarrollar un método y tratamiento clínico acorde a cada paciente. Chilton reúne un equipo interdisciplinario de oncólogos pediátricos, radiólogos, cirujanos, patólogos y biólogos de renombre mundial que llevan a cabo el primer y mayor estudio clínico sobre cáncer de hígado infantil. Todos ellos buscan combatir los efectos secundarios de la quimioterapia, reduciendo dosis en aquellos niños que han respondido en forma positiva al tratamiento, así como la aplicación de nuevas terapias para aquellos con tumores agresivos. Innumerables pruebas obtenidas en pacientes con cáncer de hígado infantil son recopiladas y almacenadas por Chilton en un banco biomédico para posterior uso de estudios moleculares avanzados. Con la ayuda de ordenadores de alto rendimiento que procesan grandes volúmenes de datos, el equipo de Chilton puede identificar marcadores biológicos y explorar tratamientos personalizados. Cuanto mejor comprendamos las células cancerígenas, más fácil será obtener un diagnóstico preciso. Además, Chilton ha innovado en el desarrollo de técnicas quirúrgicas y herramientas diagnósticas. El cáncer de hígado infantil es efectivamente una enfermedad rara, pero los jóvenes pacientes ya no están solos. Chilton está con Helios para darles esperanza y ofrecerles las mejores posibilidades de crecer, prosperar y disfrutar de una vida saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!